Me he dado a la lucha de venir a visitar los barrios de soledad porque necesitamos y queremos luchar por nuestra comunidad. Por esta razón hoy los estoy invitando. Que me conozcan, que sigan nuestras redes sociales, que vean nuestras propuestas a fondo, que queremos conversar aquí en el bordillo. No queremos estar en lugares lujosos, ni alquilados, ni ofrecerle a la gente para que venga una reunión 5 mil pesos, ni ofrecerle un refrigerio para que venga una reunión. Necesitamos por tus hijos, por mis hijos, por nuestros hijos, cambiar a soledad. Como le llamamos con Carlos Ortiz, para partir bienvenido. Cuéntanos un poco del ejercicio que están llevando barrio a barrio, buenos días, una avanzada, con nuestro proyecto social. Bueno Víctor, te saludo pues hoy en esta entrevista. Nosotros consideramos que la única forma de construir una soledad para todos, una soledad donde el de a pie se identifique con nuestro proyecto de inscripción de candidatura, con nuestro programa de gobierno, es conversando con ellos. Nosotros creemos que ¿quién más para decirnos cuáles son los reales problemas que tiene nuestro municipio? Si aquellos que viven día a día el problema de las faltas de servicios públicos de calidad, el problema de falta de alcantarillado, el problema de falta de vías, el problema de falta de seguridad, de falta de una educación que le permita a ellos el desarrollo hacia una empleabilidad, como carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Un tema en salud en el cual el municipio hoy no tiene una red hospitalaria que le permita a ellos tener una salud a cinco minutos. Entonces estamos conversando con todos los barrios del municipio, con todas esas personas que aman a soledad, que tienen un sentido de pertenencia por este municipio, para construir juntos una soledad modernizada, una soledad distinta y diferente. Carlos, Soledad ya está sobregnosticada. ¿Qué es lo nuevo que estás encontrando en este tipo de ejercicios, en este tipo de espacios abiertos y con la presencia de todos, o en este caso de ciudadanos? Víctor, desafortunadamente el municipio tiene 35 años de elección popular, desde que se eligió el primer alcalde de elección popular, hasta la fecha. Y los problemas que encontramos en los barrios son los mismos de hace 20, 10 años. Hoy encontramos que el impacto que se ha generado en Soledad referente al recurso que tiene el municipio, que es el octavo a nivel nacional, sobre ciudades como Santa Marta y Valledupar, encontramos de que esa inversión o ese presupuesto no se ve reflejado en nuestra ciudad. Santa Marta y Valledupar son ciudades que están mejor estructuradas hoy que la misma Soledad. Por lo tanto, nosotros creemos que hoy el municipio de Soledad no necesita un político para ser alcalde, necesita un gerente, necesita una persona que entienda que ese recurso, cómo se debe invertir y cómo debe impactar realmente a la comunidad. No solamente estamos hablando de vías, no solamente estamos hablando de parques, no solamente estamos hablando de estadios o de escenarios deportivos, estamos hablando de proyectos sociales que impulsen al emprendedor, uno, que impulsen al joven a estudiar, a hacer deporte o a hacer un tema artístico, ya sea pintura, baile, entre otras cosas, artesanías, y que le permita tener dónde ejercer eso que está aprendiendo. Ahora, ¿cómo esperar que el tema conversero no termine siendo, para muchos chicos puede ser delicioso esto? Uno termine siendo una mesa de trabajo que usualmente hacen los alcalde del municipio de Soledad. Bueno, nosotros creemos que los conversemos en la forma como un gobierno se conecta con la comunidad. ¿De qué nos sirve nosotros llegar y decir, yo sé los problemas que tiene el municipio de Soledad, yo he caminado Soledad, más nadie en que Carlos Ortiz conoce Soledad? Se lo has preguntado a la comunidad si esa es su percepción, si eso es lo que tiene claro para la construcción. Por eso es que yo creo que estas mesas de trabajo son importantes y que deben ser constantes antes de una elección y posterior a una elección para seguir construyendo ciudad. Es la única manera que podemos construir ciudad, porque de otra forma vamos a implementar de pronto estrategias que nos están impactando y que nos están siendo funcionales para nuestro municipio. Bueno, realmente de eso se trata. Nosotros estamos identificando barrio por barrio, qué problema tiene, con el fin de estructurar cuáles son los problemas de esa comuna en general y darle un proyecto más adaptado a los problemas que tiene nuestra comunidad. Por eso es importante que entendamos que estas mesas de trabajo, no solamente para que conozcan a Carlos Ortiz, no solamente para que escuchen nuestras propuestas, sino para nosotros, para que también se atrevan a proponer para la soledad, para que sean parte de esta revolución que estamos haciendo en el buen sentido de la palabra, para construir una ciudad moderna, una ciudad diferente y una ciudad que para nuestros hijos sea la ciudad donde quieran siempre estar. Hablando de lo que crees siempre, Carlos, que de repente este objetivo de la ciudad segura es una explosión, es un tema que está gravemente juntando a la soledad. ¿Qué planteas tú con una posible solución, viendo lo común, con la cara de mí y el social que es? Bueno, mira, aquí hay un tema muy claro, Victor. Nosotros necesitamos darle una ciudad más segura a nuestra comunidad y eso se hace a través de soluciones y proyectos sociales que mejoren la economía en el soledad. Pero antes de eso y mientras se da esa transición y ese proceso, porque soy creyente que a través del deporte, la educación y la empleabilidad podemos sacar a Soledad adelante y podemos mejorar los índices de inseguridad. Creo que Soledad hoy está necesitando un sistema integral de cámaras que le permita tener un centro de monitoreo donde vamos a encontrar y vamos a tener el control de nuestra ciudad y ver esos actos que se están haciendo de extorsiones, quién llega, dónde llega, hasta dónde llega, en qué casa entra. Eso nos va a permitir a nosotros controlar, manejar, estructurar un plan de contingencia ante estas situaciones. Un pie de fuerza en el cual se apoye con un sistema de radio, con un sistema de patrullas que le permita al soledeño sentirse seguro mientras hacemos las inversiones necesarias en el tema deportivo, en el tema de escuelas gratuitas, ya sea para arte, para teatro, para deporte, mientras construimos por comuna sedes técnicas, tecnológicas, universitarias, que le permitan al soledeño capacitarse y construir, hacer atractiva. Tú acabas de decir, Puerto es una ciudad atractiva para la empresa privada. Nosotros tenemos que convertir, darle la cara al río a Soledad, mirar hacia el río y construir una ciudad atractiva, una ciudad que tenga una buena movilidad, que tenga unas buenas vías, que tenga una alternativa de carga, que construyamos distintos proyectos gastronómicos, culturales y turísticos que le permitan al extranjero y esos cuatro millones y medio de personas que pasan por el aeropuerto Ernesto Cortizo y lleguen y digan, no, yo prefiero quedarme en soledad. En ese momento que logremos ese tema, vamos a lograr una ciudad más segura, teniendo una estructura de la fuerza policiva y de la fuerza del Estado, en el cual el delincuente piense dos veces en desafiarnos. Bueno, para terminar, Carlos, ¿cómo ha sido la respectividad en los barrios que también hay una gente que ha podido percibir? ¿Y invitas a la gente a sumarse a este movimiento cultural, social, que se converse con la noticia? Bueno, Víctor, el sentimiento es de cansancio, están aburridos, no quieren lo mismo de lo mismo, no quieren más esas promesas de campaña que llegan y tocan su puerta prometiendo y diciendo que van a hacer y que al final han tenido la oportunidad de demostrar con poder y con el recurso del Estado un cambio y han demostrado lo contrario, han destruido lo que es la base de la ciudadanía soledad, lo que es la ciudad, lo que es el sentido de pertenencia, el orgullo de ser soledeño. Ese es el sentimiento que yo encuentro en estos conversemos, en esas comunidades, que no quieren más de lo mismo, que no es por él ni es por ella, es por lo nuevo, que necesitamos un cambio real, que necesitamos una persona joven, una persona nueva, que venga a proponerle a Soledad y que se atreva a tomar estos proyectos sociales y concretarlos y volverlos realidad, porque ya se acabó el discurso, ahora viene el tiempo de la acción. Los invito a todos a conversar con nosotros en los barrios, a conversar con Carlos Ortiz, a mostrar la verdadera cara de Soledad, no tengan miedo de decir lo que piensan, porque ahí está la construcción de una ciudad moderna.